El hombre más famoso por la preparación del sancocho trifásico en la ciudad nuevamente vuelve a ser noticia. El accidente ocurrido el pasado 12 de diciembre evidenció algunas secuelas después de varios meses. Cuando yo iba a cruzarla, venía en el retorno para ir al cerro, me iba a volver al cumpleaños de mi nieto. Estaba con mi hijo allá y eso fue lo que pasó. El muchacho llegó embalado. Yo no recuerdo absolutamente nada. Lo que yo diga es mentira. Yo no recuerdo nada, 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 nada absolutamente. Y no recuerdo absolutamente nada en 7 días. Se me borraron. O sea, no tengo mentalidad. Ni cuando me desperté en la clínica, ni acá. Porque me trajeron aquí y aquí la gente me buscaba, charlaba, hablaba conmigo. Yo no recuerdo nada. No, que yo traje esto. Que yo esto. Hasta que el despertar fue un despertar muy bonito. Un despertar, caramba, volvía a la vida, pero dándole gracias a Dios. Un hematoma apareció en el lóbulo derecho, afectándole la movilidad. Tras reacciones poco convencionales de Nando Vásquez, familiares de inmediato lo llevaron de urgencia a la clínica San Nicolás, donde fue remitido hasta el Hospital Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga. Allí fue intervenido quirúrgicamente y hasta el momento se conoce que su evolución es estable.